Hola amigos y bienvenidos a Abricomanía, el programa que te enseña a hacer las cosas con tus propias manos de una manera fácil y sencilla para toda la familia. En el programa de hoy aprenderemos cómo meter la pata. Meter la pata es fácil y sencillo amigos. Para meter la pata necesitaremos los siguientes materiales. Apuntad. Una persona que creáis que está embarazada. Como veis amigos yo ya tengo aquí preparada a la persona que creo que está embarazada. Muchos de vosotros os estaréis preguntando si necesariamente tiene que ser una chica. En principio sí amigos. Yo en esta ocasión he elegido a mi vecina. Hola vecina. Hola vecino. Yo he elegido a mi vecina pero vosotros podéis meter la pata con un familiar, con un amigo o con una persona completamente desconocida. Y ahora amigos a meter la pata. Enhorabuena. Enhorabuena por qué. Ante esa pregunta si no queréis meter la pata es el momento de abandonar. Pero si lo que queréis es meter la pata hay que insistir amigos. Estarás contenta con la noticia vecina. ¿Qué noticia? Muchos de vosotros os estaréis preguntando si podemos insistir a una persona con la que no tenemos mucha confianza como es el caso de mi vecina. Por supuesto amigos si queréis meter la pata cuanta menos confianza mejor. Bueno vecina ya sabes si es niño o niña. ¿El qué? En estos momentos nos puede surgir la duda de si realmente está embarazada o simplemente no nos lo quiere decir. Si queréis meter la pata hasta el fondo no dudéis amigos. Es el momento de armarse de valor y lanzar la pregunta definitiva. Bueno vecina estás embarazada ¿no? No estoy embarazada imbécil. Ya lo veis amigos. Meter la pata es fácil y sencillo. ¿Qué pasa es que me ves más gorda o qué? No, no es eso. No, es la otra vecina la señora mayor me dijo esta como se ha ensanchado igual le ha... Hasta la semana que viene amigos que esto es muy incómodo. ¿Sabes qué pasa vecina? Que te he visto más guapa y como las embarazadas estáis más guapas me cago en...